La Fundación 29 es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación dentro del campo de las enfermedades raras con causas genéticas, especialmente con causas genéticas. La investigación es un poquito investigación traslacional y colaboración en desarrollo y promoción de investigación básica. Sí, mi charla la centré en hablar de inteligencia artificial porque era el punto importante del evento y hablar también de otra tecnología que está cambiando el mundo de la sanidad y lo irá haciendo cada vez más que es la secuenciación masiva de la información genética de los pacientes. Entonces la enfoqué para intentar espolear a la gente a que se interese por estos campos y poco a poco poder reclutar voluntarios, básicamente. Entonces hablé como un caso práctico de éxito, una plataforma que yo y Julián desarrollamos, o bueno, desarrollamos, lideramos, que es de X29, que facilita el diagnóstico de enfermedades raras con inputs de síntomas, de genética, de bases de datos venidas de investigación, bases de datos públicas venidas de investigación. Y es una herramienta enfocada a los médicos para que puedan analizar este tipo de datos. Con el tiempo la esperanza es que esto cambie un poco la cultura de la sanidad en general, la cultura de los médicos y la cultura de los pacientes a valorar los datos. Y de tal manera que entidades, un poquito que son de definición arbitraria, por un poco características o decisiones humanas arbitrarias, se vayan sustituyendo por datos y representación literal de esos datos y análisis de los mismos. Bueno, más bien, más que a nosotros, beneficia a los pacientes. A nosotros, si acaso, nos mantiene vivos como entidad y nos mantiene o nos da la posibilidad de seguir aportando algo a la sociedad. A los pacientes, en cambio, les... bueno, también los puede mantener vivos, dicho en breve. Les puede dar un diagnóstico, puede facilitar o facilita más bien la tarea de los médicos de analizar todas las características, todas las casuísticas, elaborar hipótesis y evaluarlas, elaborar datos... perdón, evaluar datos de contorno, ¿no?, del ambiente. Intentar tener todo eso en común que un humano por sí mismo no puede tener en común. Probablemente una inteligencia artificial solo pueda procesar y sacar conclusiones limitadas, pero luego un humano sí que puede valorar esas conclusiones. Entonces, básicamente, la inteligencia artificial, aparte de mantener vivas a ciertas entidades como nosotros, que se lo tiene al cabo de menos, mantendrá vivas a muchas personas a base de especializar y personalizar la medicina para ellos. Brillante. Lo veo brillante. Veo que va a conquistar mucho terreno. Creo que necesita imponer su lógica. En la sociedad o las sociedades hoy en día no se entiende bien lo que es un algoritmo, es una palabra que se utiliza así porque sí, pero no se entiende bien. No se entiende bien los sesgos que puede tener este algoritmo y no se entiende bien las decisiones que toma. Entonces, primero tiene que generar mucha confianza, sobre todo en el mundo sanitario. Generas confianza, le das el poder al médico, aumentas las capacidades del médico a corto plazo y a largo plazo ya se verá. Sea como sea, va a cambiar toda la sanidad.